5 coches bizarros que han corrido el Dakar. Me encanta. La selección de hoy te va a encantar. Top 5 coches bizarros de la historia del Dakar. O sea, aquí me puedo esperar absolutamente cualquier cosa. Me he dejado alguna cosa más, pero estos 5 son muy representativos. O sea, hay alguna cosa más, pero estos, bien por el tipo de vehículo que son, bien por lo que transportaban, son dignos de mención. Me da mucho miedo esta sección, pero venga, va, tírame el primero. A ver, el primero tiene mucho mérito por varias razones. Es el Renault 4 de los hermanos Moró. Es un coche que, como podéis ver, está de estricta serie. Se estrenó en 1979. Y aquí realmente la particularidad es que estos dos hermanos, a los que les encantaba la aventura, como no tenían muchos recursos, dijeron, ¿con qué podemos correr? Y se fueron con su propio coche, le pusieron unas pegatinas, lo prepararon un poquito y contra todo pronóstico, cuando no se hacían distinciones entre coches, camiones, motos y demás, con este vehículo consiguieron quedar quintos. Ah, bueno, nos estamos riendo un poco, pero no le fue para nada mal, ¿eh? Pensemos que este coche no tiene ni tracción total, simplemente era un tema de... un vehículo muy liviano y luego las manos que tenían los propios pilotos. Y hay que pensar también que, obviamente, si ahora son pruebas exigentes y son duras y la navegación le sigue costando un montón, en aquellas primeras ediciones lo que se trataba era sobrevivir. O sea, tú ibas a ir con el coche y era mejor ir despacio, pero ir con buen tiento que no ir rápido y acabar destrozado en la segunda etapa. Perdona que te cambie de tema y te moleste, pero está el micro golpeando el cuello y cada vez que golpea se escuche, además. Así que si lo puedes sujetar o algo así, te lo agradezco. Ya sé que tienes una mano... Disculpe, don Cibarita. Bueno, me estás traiendo una cosa excelente, busco la excelencia. Vale, el primero me ha encantado. Coche indestructible para ir al Dakar. El concepto es bueno. Vale, ese está curioso, pero es que más curioso es lo siguiente. Tú los Smart, generalmente, ¿dónde los sueles ver? Los Smart en la calle. En la calle, vale, pero ¿qué suelen ser coches? ¿Para qué? ¿Para circular por dónde? Pues por una zona que no tengas que hacer un viaje largo ni que tengas que poner en el centro, supongo, ¿no? Yo es que no tengo ninguno. Efectivamente. Para un lugar que esté muy difícil aparcar y que no tengas muchas bolsas ni nada. Pequeñitos, fáciles de aparcar, están pensados para un entorno urbano. ¿Cierto? ¿Es verdad o es correcto o es erróneo? Absolutamente correcto. Equivocas. También puede correr el Dakar. Si me lo dices tú, me lo creo, pero como teoría no lo veo, ¿eh? Pues sí, sí. Este proyecto se pensó para el Dakar cuando cruzaron el charco y se fueron a Sudamérica. Es un proyecto bizarro y es un proyecto 100% español. Lo capitaneó José Luis Álvarez y en una época en la que todavía los side by side no se llevaban, recordemos que los side by side es en la categoría en la que, por ejemplo, compite Cristina Gutiérrez este año, ¿vale? en aquella época todavía no se llevaba tanto, pero ellos decidieron apostar por este proyecto tan particular. Básicamente, es un Polaris XP900 al que se le despojó de toda la estructura y se le montó una carrocería de Smart. Lo más llamativo, aparte de su imagen, es que con lo pequeñito que es el coche, porque el coche no llega a los 3 metros, llevaba un depósito de combustible de 120 litros. Ni tan mal. O sea que, ahí va la segunda de las aportaciones. Esta me ha gustado, ¿eh? Esta me ha gustado. Pues nos vamos con la tercera. Perdona que te moleste, pero acuérdate del micro. Sigue haciendo ruido. ¿Así mejor? Si no, si tienes una mano libre, píllatelo con la mano y estíralo un poco. Así. Así no todo. Vale, ahora voy a tener que soltarlo un momento de todas formas, porque si no, a lo mejor me hace falta buscar una anotación. Vale. Nuestro siguiente protagonista, que lo tengo aquí apuntado, vale. Nuestro siguiente protagonista va a salir dos veces en esta sección. Vale. Se llama Thierry de Monterrey. Vale. Este hombre es un pionero, un visionario, es desde hoy mi ídolo. Vale. Y lo es porque en dos de las ediciones del Dakar llevó dos de los coches más bizarros que te puedes hacer a la idea. O sea, lió una y dijo no estoy contento, voy a volver a liarla. Correcto. De hecho, primero vamos a ver la segunda de las liadas y luego vamos a ver la primera de las liadas. Vale. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Tú qué sabes más de Fórmula 1 que yo? Venga. ¿A ti te suena que haya algún coche de Fórmula 1 que haya tenido seis ruedas? Sí. Correcto. ¿Pensabas que era la única competición deportiva en la que algún zumbao había puesto seis ruedas a un coche? Sí pensaba de ello. Pues te equivocas. Una vez más. Una vez más. El Jules 2 Proto es un engendro que no hay por dónde cogerlo que fue el segundo de los desarrollos que hizo este buen hombre, Thierry y era básicamente un prototipo, un chasis tubular, llevaba un motor de... Bueno, era un engendro tremendo porque llevaba un motor de Corvette, un V8 de Chevrolet, luego llevaba una transmisión que era de Porsche, el sistema de transmisión como tal, había partes que eran de Toyota, o sea, aquello era un desbarajuste que no había por dónde cogerlo. Vale. ¿Qué era lo más llamativo? Dos cosas. Una, que tenía seis ruedas y dos, que el patrocinio de Jules hacía referencia a una fragancia que en aquella época acababa de sacar Christian Dior. Ah, fíjate. Y con este coche estuvo corriendo, iba decimo tercero de la General y debido al diseño del vehículo y a los esfuerzos que tenía que soportar, sobre todo el eje trasero, tuvo que abandonar porque hubo un momento en el que el coche en un golpe partió en dos. Y ahí se terminó la historia. Estaba bien construido, entonces, me gusta. Estaba bien construido, estaba bien construido. Estaba bien pensado y bien ejecutado, fantasía. Y las dos últimas, los dos últimos desarrollos bizarros. El primero te va a encantar porque yo sé que a ti te gustan mucho las patatas fritas. Sí. ¿Cierto? Me encanta. ¿Ves? Fan de las patatas fritas, como ya sí tiene que ser. ¿Tú sabes de dónde son las patatas fritas? Bélgica. Muy bien. He estado en el museo de la patata frita en Bruselas. Sí. ¿Y qué tal? Fantástico. Que ahí te enseñan que en inglés le llaman French Fries, pero no se llaman así. Le llaman así porque en la Segunda Guerra Mundial vieron que alguien lo estaba haciendo y hablaba francés. Y dijeron, pues eran franceses. Y no, eran belgas. Pues correcto. Las patatas fritas vienen de Bélgica. ¿Y de dónde viene nuestro siguiente protagonista? De Bélgica. El buen hombre se llama Hervé Dier. Vale. Y este buen hombre desarrolló en el año 2009, para el Dakar de 2009, una Toyota, un Toyota Land Cruiser 70, pero que la parte trasera tenía la particularidad de que era una cocina móvil. Increíble. Y en la etapa prólogo, cuando terminaron de correrla, se pararon y en el bivac cogieron él y su copiloto y se pusieron a freír siete kilos de patatas fritas que sirvieron a todos los allí presentes. Increíble. Pero lo mejor de todo es que terminaron la edición, que era la... Creo que era la quincuagésima octava edición y... Perdón. Quedaron quincuagésimo octavos en esa edición, estaba diciendo yo mal, y como llegaron al final, repitieron el detalle de freír otros siete kilos de patatas fritas a la meta. Esto es de lo mejor que he escuchado en mi vida. ¿Verdad? Esto está combinando las dos pasiones de mi vida. O sea, los coches y la comida. O sea, no puede existir un concepto mejor. Existe un concepto mejor. No te creo. Aparte del que te voy a presentar ahora, el de los mandos estos de videoconsola que ya te venden hasta los accesorios para poner las patatas fritas. No, no, no. Yo creo que ya lo juntarías. No, no, no. Hay que saber dividir. No, no, no. Eso es demasiado. Las series no más jugan separados. Eso es jugar a ser dios. Eso es demasiado. Pues el último de los de los coches bizarros está dando una pugna por por el primer puesto tanto el de hecho que se me ha olvidado mencionarlo. Este todoterreno se conoció como la fried bun o la 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 chip bun por aquello de la patata frita. En español el papamóvil. Sí, efectivamente. Bueno, no sé yo si papa a lo mejor yo creo que eso es más de la zona no sé, a lo mejor papa es más de la zona de Canarias, puede ser. Bueno, en Argentina se dice papa, no patata. Correcto, ahí sí que te lo compro. Para mí es el papamóvil. Pues el papamóvil. Papamóvil 2. Claro. El papamóvil 1 es blanco. Te puedo defender que el Vaticano lo copió. Sí, vale. Que fue puro marketing. Que lo copió. Argumentando no te voy a competir. Pero bueno, nuestro último protagonista vuelve a ser o vuelve a llegar de la mano de nuestro querísimo amigo Thierry. ¿Quién sí, no? Que ¿tú te acuerdas de la historia de Willy Fogg? ¿Cómo empieza toda la historia de Willy Fogg? A ver, ¿cómo empieza? Willy Fogg se supone que está un día tomándose un teco con sus amigos en el club de selectura que tienen y le apuestan que no es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. Dicen que se ha fumado que eso no es posible. Pues la historia esta sucede en el año 81 del 80 al 81 y es que está un día Thierry con unos amigos suyos Thierry, perdón, pero Thierry que viene de que luego es el que tiene la idea de meter seis ruedas. Correcto. En el 81 ya estaba carburando cosas. Vale, vale. Estaba carburando cosas. Algo tenía esas patatas fritas. Sí. Y en el año 81 alguien le soltó aquello de a que no hay huevos a ir con tu Rolls Royce al Dakar. Y él dijo ¿cómo? Espérate tú. El tío cogió, se gastó su dinero, lo preparó, le hizo unas pequeñas modificaciones, tuvo que meterle obviamente jaulante y vuelco y demás, cambió el sistema de transmisión por uno de una Toyota y curiosamente con todo lo que pesaba el vehículo solamente le incrementó 80 kilos el peso y en la edición de 1981 corrió el coche más lujoso que se recuerda hasta la fecha. Pero tío, ¿cómo vas a mandar un Rolls Royce al rally Dakar? ¿Qué te pasa? Muchísimas gracias Chema Spuch por traernos ese top 5 de coches bizarros de la historia del Dakar y nos vemos la semana que viene. De hecho, semana que viene nos vemos. Un abrazo a todos, chicos. Cuidaos. Chao, chao. Chao, chao.